Durante el acto de clausura del curso 2010-2011, que tuvo lugar en la tarde del martes 28 de junio, el Centro de Educación Permanente de Adultos San Blas hizo entrega de los diplomas y certificaciones con los que se reconoció el trabajo realizado por sus alumnos y alumnas durante estos meses. La directora del Centro Educativo, Pepi Jiménez, acompañada por los profesores y profesoras de las distintas especialidades que se imparten en él, presidió el acto y entregó los cerca de 500 diplomas al alumnado de Manzanares y Membrilla, tras haber hecho lo propio anteriormente en el aula del Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha. Pepi Jiménez se mostró satisfecha con los resultados obtenidos durante este curso, así como por el elevado número de alumnos matriculados que ha superado los 1.000. En cuanto a aquellos que han obtenido su titulación oficial, señaló que 47 personas han recibido este año su título de educación secundaria obligatoria y más de 60 alumnos lo han alcanzado en los módulos formativos. La valoración es positiva, ha habido muchos alumnos y hemos obtenido unos buenos resultados. De hecho, en aquellas enseñanzas que se dan titulación, como es secundaria, pues tenemos 47 títulos de secundaria. También tenemos, por ejemplo, de educador infantil, hay del orden de 60 y tantas personas que han sacado módulos, con lo cual, pues muy contentos. Por lo que respecta a la oferta educativa de este curso que ha finalizado, en el Centro de Educación para Adultos San Blas se han impartido enseñanzas de alfabetización, consolidación de conocimientos, castellano para extranjeros, educación secundaria obligatoria y distintos ciclos formativos de grado medio y superior. A ellos deben sumarse los cursos de preparación para las pruebas de acceso a la universidad y a los ciclos formativos de grado medio y superior, así como para las pruebas libres de graduado en secundaria. Igualmente, la oferta educativa comprende también enseñanzas relacionadas con las nuevas tecnologías, como los cursos de informática, ofimática, internet y correo electrónico. La directora del Centro destacó, asimismo, que una de las materias que más interés ha suscitado este curso entre el alumnado ha sido lengua inglesa, que puede cursarse de manera presencial en los cursos de inglés o a distancia por medio del programa Dutch English. Tenemos ciclos formativos de grado medio y superior, preparación para las pruebas de acceso a la universidad y a ciclos formativos de grado medio y superior. Tenemos también preparación para las pruebas libres de graduado en secundaria, educador infantil, atención sociosanitaria y inglés, el inglés este año ha sido la explosión, porque hay mucha gente que quiere inglés y hemos tenido tanto presencial en los cursos no arreglados como el Dutch English, que es el inglés a distancia, y estamos muy contentos. Informática, que también hay diferentes cursos de informática, como es ofimática básica, ofimática avanzada, con internet y correo electrónico. Pepi Jiménez también valoró muy positivamente el elevado número de matrículas que se están formalizando de cara al próximo curso, habiendo alcanzado ya los 500 matriculados. Un nuevo plazo de inscripciones se abrirá del 5 al 17 de septiembre para formalizar la matrícula en las plazas vacantes. La directora también recordó que las admisiones del curso preparatorio para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior se realizarán en un plazo único que finaliza el día 15 de julio. Ahora mismo estamos en periodo de admisión de la prueba de acceso, o sea, el curso preparatorio para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. Y terminaremos de hacer la admisión el 15 de julio. Es en plazo único, este es plazo único. Mientras que nosotros hemos tenido la admisión a primeros de junio y las plazas que queden vacantes se podrán acceder a ellas en el mes de septiembre, que abriremos otro plazo de matrícula para las vacantes que queden del 5 al 17. Por último, en lo que respecta a la oferta educativa para el próximo curso, anunció que habrá cambios en cuanto a los módulos formativos que van a impartirse. Además avanzó que se reducirá la oferta de enseñanzas no regladas. Pues mira, las novedades, estamos en época de crisis. Y novedades, básicamente, creo que no va a haber ninguna respecto del curso pasado. Sí que se cambian módulos de los ciclos formativos, cambiamos los módulos, con lo cual se amplía esa oferta. Sin embargo, han disminuido las no regladas. Y entonces estamos expectantes de que la administración pueda dar otra posibilidad para que podamos dar cerador sanitario, geriatría, manipulador de alimentos, etc. que parece ser que el año que viene no se van a dar. Yo tengo todavía esperanzas de que a última hora la administración rectifique.